¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar con el capítulo siguiente, capítulo 4 estamos hoy Lo dejamos en la sala de investigación con Dylan, bueno, más que sala de investigación diría yo que es una especie de laboratorio, ¿no? Sí, perfecto, lo dejamos en un punto un poco raro, ¿verdad? Porque no hay música, no hay ruidos de dinosaurios, un poco inquietante, ¿no? Todo esto En fin, aquí cogimos un archivo de dinosaurio en el capítulo anterior Que ahora mismo no sé cuál es, pero eran los dinosaurios pequeñitos Pues ese archivo estaba relacionado con este engendro, ¿no? Este tipo de dinosaurio, vale, pues lo primero vamos a intentar salir, vamos a ver Tenemos que buscar una puerta al final para intentar abrirla con la tarjeta de laboratorio, ¿no? Así que vamos a ello Esta puerta es, perfecto, hemos salido por el sitio El sitio adecuado, vale, a ver La metemos aquí ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Ey, ey, ey! What the fuck Se ha quitado la tarjeta, tío, el dinosaurio Hostia, a por él, tío, a por él Recuperar la tarjeta ya que se ha llevado el pequeño dinosaurio Busca y recoger piezas para la patrullera Hostia, tío Vale, pues a capturar al pequeño, tío Vamos a ver ¿Cómo era esto? ¿Dónde estás? Ven aquí ¡Lagartijo! Vale, hay que hacer que se meta por los huecos de ventilación, ¿no? Las rejillas Ahí está Vale, y ahora Ahora viene la parte más interesante Tenemos que meterlo en la jaula que estaba abierta, ¿no? Donde encontramos precisamente el archivo de dinosaurio Pero va a estar difícil porque Tenemos que cerrar todas las rejillas de ventilación Para que no salga y se quede aquí Que si no, estamos igual, ¿no? El bicho se escapa A las afueras, al vestíbulo principal y Otra vez, pues hay que hacer lo mismo Meterle aquí, ¿vale? Así que Para eso están las rejillas de ventilación Sí, ya me acordaba Perfecto, mira, está por aquí cerca rondando el capullo ¿Dónde estás? Que yo te vea Vale, venga, ya está La cerramos Verás que pronto te meto ahí, capullo Mira, está aquí Vale, vale Esa está cerrada Perfecto, pues creo que ya está Creo que ya está A ver si se mete el solo Vamos No, por ahí no, por ahí no, por ahí no Eh, bichito, te estoy viendo, tío Sal de ahí Venga, eso es, tú solo, venga, tú solo Tú solito, venga Tú solo, tú Ahí está, ahí está Ese es mi niño Muy bien, gracias Ala Atrapado Muy bien Ha durado poco, ¿no? Realmente Esta mini misión Por así decirlo Si se le puede llamar misión Realmente, ¿no? Es curioso porque ahora que me acuerdo Yo aquí me tiré bastante tiempo La primera vez que intenté Capturarlo, ¿no? El bicho El demonio No sabía como realmente Funcionaba el mecanismo De capturarlo Hasta que me di cuenta que Pues era así, ¿no? Cerrando todas las Eh Rejillas de ventilación Para que no se colara Y pudiéramos meterlo En el sitio correcto, ¿no? Así que Bueno Pues sin más Sigamos Atrapado el bicho Y recuperada la tarjeta Por aquí Ahí va Hostia Han mutado, tío La madre que os parió Mira, esto se muere muy fácil Con lo cual con esto Podemos sacar una buena Una buena cantidad de combos, ¿no? Y de puntos A su vez Vale, no me des, tío Joder No me quites la bonificación Por combo Capullo Me cago en todos Vuestros muertos indígenas Capullos Puf Menuda plaga, tío Menuda plaga de bichos Venga, por aquí A ver ¿Nos persiguen? Sí, joder ¿Pero qué queréis de mí? ¿Qué queréis? Por el amor de Dios De que os tuviera dinero Cojones Otra vez, tío A ver Venga, vamos a quedarnos aquí quietos Y movernos Y movernos Que si no aparecen más Estupendo Muy bien A ver Zona nueva, chicos Zona nueva A ver qué aparecen aquí Más dinosaurios seguro Mira aquí algo ¿Esto qué es? Batería De arranque Justo lo que buscábamos Justo lo que buscábamos Perfecto Los datos de la misión Han sido actualizados Muy bien Visión prioritaria Llevar la batería de arranque A la patrullera Vale Venga Perfecto Pues hora de volver No sin antes coger esto Este documento Lo que sea esto Un cadáver sin identificar Ayer se trajo el cuerpo De otro joven muerto Como esperábamos No era habitante Edward Si esto es cierto La única conclusión posible Es que él y los demás Hayan venido a otra época ¿Puede ser posible una cosa así? En los meses pasados Han aparecido jóvenes Desde unos 17 o 18 años Que nos han atacado Ha sido imposible comunicarse Con estos desconocidos Hoy tenemos la intención De retirar uno de sus cadáveres Del líquido conservante Para realizarle la autopsia Y así averiguar más datos El resultado de la autopsia Será notificado A coronel Maison Destinado en el centro De tercera energía Y nos salen Estos tipos O estas tipas Que ya vimos Que casualmente Una de ellas Está Está capturada En la patrullera ¿No? Está ahí arrestada Con lo cual Hay indicios De que Bueno Pues No sé Ahora quizás Sabremos más un poco El paradero De A ver Hostia Joder Sabremos Como decía Lo que es La historia De la chica Esta Que no me salía La palabra A ver Joder tío Que invasión Joder Madre que me parió Hay que hacer puñetas Hombre A ver Vale Vienen más Vamos a ver Mira Tenemos este arma El cañón sólido Que lo compramos Y ni me di cuenta La verdad Me estaba acordando Justamente ahora Vamos a A freírlos Con esto A ver Venid Buah Brutal Este arma Hostia puta Tío Esto se hace pupa De verdad Esto se hace pupa Fijaos Que rápido Los mata Tío Joder La virgen Como mola Tío Que pasote De arma Tío Vale Y este De donde coño sale Tío Venga Hombre Joder Nos ha quitado La bonificación Por combo Tío Bueno A ver Vienen más Vamos a entrar Vamos a entrar aquí Un momento Vamos a recargar Las armas Y ya La dejamos Todo listo A ver No sé si Quiero comprar Ahora un poco Más de cargador De este arma Porque es Magnífica ¿No? ¿Qué pensáis? Joder No es como mata Tío Esto Yo creo que es la Una de las mejores armas ¿No? Que tiene Dylan En el juego A ver Cargador Cargamos Vamos a mirar Cuanto cuesta El cartucho Vale 20 balas 5000 100 balas 15000 Joder Que caro Tío No Vamos a comprar 20 balas Venga Como seguramente Ahora la bonificación Por combo Sea más accesible Porque ahora Supongo que A los dinosaurios Normales Pues lo mataremos Más rápido Con lo cual La bonificación Por combo Pues será más Más rápido Conseguirla ¿No? Y a su vez Pues más puntos Para nuestro Bolsillo Perfecto Tenemos cuánto 1300 Vale Estamos secos Bueno no pasa nada Pues Sigamos A ver De camino a la patrullera ¿Cuántos puntos sacamos? Si no nos tocan Pues Mira 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 Cuatro tío Mira 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 Joder Toma ya Vamos 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 Que pillé Combo 5 Vale Vamos Dylan Cuidado Por casi tío Casi me da ese Joder Cuidado 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 Vamos ahí Por detrás Es que lo sabía tío Joder Hijos de puta Tío Vale Uff Con este Uff No soy yo eh Vamos a ver Venga sube Venga Voy a enfrentarme a ti No se lo que me durarás Vamos a ver Vamos a ir Venga Vamos a ir Te gusta eh Te gusta esto eh Vale Vale muerto Que rápido que hay con esto tío La hostia Que rápido Encima no llevamos el combo de por medio Perfecto Lo que os decía Este arma es mortal Joder Me encanta tío Me encanta este arma Muy bien A ver Mi bonificación ¿Cuánto me llevo? Wow 5000 Uff Vale A ver Salen los normales A ver si con esto lo matamos de un tiro Chicos Vamos allá Un tiro tío Joder Vale 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 Venga Que pillé Venga Combo 7 Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ah brutal tío Cuánto me das 2000 Bueno Ahí va este Uff casi me pilla la cabeza tío Que capullo Vale a ver nos quedan 7 balas 11 balas Bueno el combo Vamos filan Que no se vaya Ahí está Vale vamos 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 Tres balas Hostia puta tío Una bala Vámonos Combo 15 Otros en mil punticos Demonificación Joder tío 26 mil Madre mía como sube esto tío Joder Me encanta tío A ver Venga por aquí A ver pero esto Está cerrada esta puerta No por aquí no es Espérate Tenemos que volver al principio Porque por aquí solamente se podía entrar con Regina Al quitar el La corriente ¿No? Por así decirlo A la puerta Con el aturdidor A ver Tenemos que atravesar otra vez Por el El bosque de las plantas venenosas Bien pues Vamos allá Vale cuidado 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 Venga ahí Muy bien Ala tío Parkour Hostia puta Este dinosaurio hace parkour con nosotros Tío Me cago en todo Vaya golpetazo tío Vale Vámonos corriendo Como mariconas Que si no 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 Vamos Dylan Vamos Dylan Vamos 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 Entra 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 Uff Los pequeñitos Los dinosaurios pequeñitos Perfecto Con estos son mejores Porque estos son un poco más Bueno más lentos no Iba a decir más lentos Pero al revés Son más rápidos Que los otros Vale muy bien A ver esta escalera Donde cojones lleva A ver La escalera conduce a la zona de gas venenoso Para bajar es necesario una máscara de gas Ah nada Entonces vale Nada Esto que se da un cartel En este se puede leer un mensaje Peligro Ruta cerrada debido a gasos venenosos en la zona Debe llevarse una máscara Vale Nada Entonces una zona inaccesible por ahora Muy bien A ver No ¿Qué pasa? No Vaya, hombre Joder Que oportuno, tío Me dan justamente cuando voy a salir ¡Qué rabia me da eso, tío! Muérete, coño No te hagas el muerto, capullo Y no se muere el bicho Venga, hombre Tomad por culo ya Vale Vamos a ver Que vienen más Joder, este no muere Este no muere, tío Joder, esto parece el Zog Me cago en todo Vamos, Dylan Vamos, Dylan ¡Que no saltes, tío! ¡Qué manía tienes que saltar! ¡Hasta puta, tío! Me quieren abrazar y no saben cómo En la abraza mortal A ver, vamos a curarnos Que no me fío ni un pelo ¿Cómo nos curamos? No hay vida, tío No hay vida Hemos tático Esto no cura vida Mierda Vamos a ver cómo Ah, creo que por aquí cerca había Sí, la torre de agua, sí Estaba el Almacén este Sí, míralo, tío Uf, nos ha venido De perlas Vale A ver, el cargador Vamos a cargar este arma Lo primero Ahí está No sé si pillarle más munición Vamos a ver ahora Si podemos pillarle más munición Más cargador A ver Arma, no Vida Botiquines Grandes Vale, venga Lo petamos Ahí está A ver Cargador Vamos a pillar ¿Cuántos hemos dicho? 100 balas Son 15.000 Vale, pues venga Ahí está 9 Con 170 Sí, va Bastante Mejor la cosa, ¿no? Con más balas Muy bien A ver Bien Sigamos Por aquí Un poco de herida Y continuamos A ver Por aquí supongo Si va la patrullera, ¿no? Sí Sí, porque la otra zona Que está Está más pasada Era El edificio de investigación Y ahí no mola Porque por ahí no es Básicamente Vale, a ver A ver Cuidado Cuidado Venga Imaginaos este arma Con munición infinita, ¿eh? Porque se puede conseguir No sé si lo dije Pero hay un truco Bueno, truco No es realmente un truco Pero Eh Hay un método Para sacar todas las armas Con munición infinita, ¿no? Con vida Ay, con vida Con Balas ilimitadas La hostia Este arma con Ese Ese truco, tío Con la munición infinita Joder A ver Venga, subir Ahí está Ahí va Que te caes Venga, inténtalo otra vez Tú puedes Aupa Venga, tío Qué inútil eres Salta Vamos Ahí Ahí te he visto Vale, vienen más A ver Ojo ahí No muere No, no te levantes Tío Muérete Ahora Venga Que te den A ti te dejo vivo Venga Seis mil Muy bien Mierda Mierda, tío La hostia, tío Sin munificación Joder Joder A ver A ver Venga Sigamos por aquí No hay munificación Así que Me la pela Matar más indosaurios A ver Vamos, vamos Uh, vienen tres Hostia puta Te pillé Vamos ahí Vamos ahí Venga Combo ocho Vamos ahí No, que no se quite el combo Que no se quite el combo Vamos, vamos Venga Aumentamos, chicos A ver No sé cuál es el máximo Que hemos hecho hasta ahora Dieciséis o diecisiete Creo Esta vez lo superamos Venga, vamos Cuidado, cuidado 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 ahí Vale, venga Diecinueve Vamos ahí Vale Vale, se acabó el combo Joder Mierda, tío Es que dura muy poco el combo, tío Vale, 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 vale Vale, vamos a subir ya Que esto no se acaba nunca ¿Cuánto de munificación? Seis mil Once mil Once mil los hemos sacado Once mil punticos Muy bien Treinta mil tenemos ya Joder Venga, vamos Por aquí Muy bien Muy bien A ver Ojo Ojo que aquí vencimos a un A los aurios de los grandes Ah, pero no está Vale, vale, no está Están los pequeños en su lugar Vale, vale A los tres Todo allá Buen combo ese Muy bien Vale, vale Sube, 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 sube Que si no me dan Corre, corre, corre Que me capturan, tío Venga, voy a subir Venga, subir Ahí está Vale, sube, venga Vale, sube, venga Aupa Uy, uy, este Uy, este Uy, este Lo sabía, tío Mira que lo sabía Joder No, tío Joder Bueno Vale, hostia Con este Con este Vamos a tener Que tener más cuidado A ver Si le matamos Igual que antes Sin sufrir daño Venga Vamos, muérete Ahí está Muy bien Muertecito A ver si estás más guapo Muy bien No sé por qué Me daba la impresión De que había otro La verdad Estaba sufriendo Pero si había otro Por las espaldas No sé Estaba escuchando pisadas Que venían de De atrás No sé Imaginación es mía Supongo Pero en fin Sin daños Vale Muy bien Pues ya hemos vuelto A la patrullera Vamos a ver Qué pasa ahora Ahora sí podemos cambiar El destino Chicos Con este barco Supongo yo Vamos Con la La batería Que hemos encontrado Bastará Para esto A ver Qué nos cuenta Regina Eh, Regina Mira Vengo con Con billetes En el bolsillo Con bastantes Además Eh What the fuck ¿Y la niña? Se ha ido Uh, sí Sí, puedo ver Eso Sabes lo que más Es raro Yo he checked Las stats De todas las Residencias Y soldados Pero no Podía encontrar Nuestro Profile Debería De su Descripción Es como No exista Bueno, Pensaba Tal vez No es Una de las Residencias ¿Qué Si Esas Helmet Son De 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 ¿Qué? Ah, No No we found Partos That Might Help Fix The Sham T Pero Impres Vale, a ver Mira, le dio a la batería, tal, tal A Regina, vale Con lo cual ahora podemos saber datos prioritarios Ahora que la patrullera está operativa Ve a rastrear las zonas inexploradas Vale Estupendo, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué os parece Si esto lo dejamos para el próximo capítulo, chicos? Hemos vuelto aquí Que era lo primordial en este capítulo Volver a la patrullera, así que ahora Hostias A ver ¿Qué cositas tan molonas, tío? A ver, una tarjeta de plata Esta tarjeta prolonga el tiempo que aparece Como en pantalla, uff Sí, esta sí, esta Hay que comprarla cuanto antes Y esto, ¿sabe esto qué es? El traje protector evita la pérdida de sangre tras ser atacado Con lo cual Nos ahorramos usar los hemostáticos También la compramos, venga Perfecto Wow, qué bien, tío Mira, con eso de los combos podemos alargar la puntuación Para conseguir más Muy bien A ver Vida Vamos a comprar Dos botiquines más Armas Estamos igual, ¿verdad? Sí, vale Y ahora vamos a recargar A ver Este arma Venga Ahí está Nos quedamos tiesos de vida De vida De dinero, que diga Nos quedamos pelados Pero bueno, no pasa nada Ahora como veis El dinero se aumenta como la espuma, ¿no? Así que Bueno Pues sin más, chicos Guardamos y aquí acaba el episodio Episodio 4 Capítulo 5 Pues próximamente en el canal, ¿vale? Y nada más Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre, chicos Comentar a ver qué os ha parecido el vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias!